Hola, muy buenas a todos chavales y chavalas, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, bienvenidos a RAID2, soy T1 Gaming y vamos a comenzar nuestro segundo campeonato en este título de simulación con T1 GP en la categoría Elite Age. Para ello tendremos 3 carreras, Hellenic Towers, Earth State Mountains y Nürburgring. Y tenemos que comprarnos una moto. Aquí tenemos 4 motos para comprarnos, ¿vale chicos, chicas? De modo que nosotros, en este caso, vamos a elegirnos la Kawasaki Saeta 3 del 2015. Está bautizada como la Saeta 3 1.5 en este título de simulación del RAID2, su nombre original Kawasaki KZ400. Así que comprada nuestra primera moto, nos quedan 2.880 créditos. Vamos a empezar con nuestra primera carrera de 3 en este campeonato de la categoría Elite Age con T1 GP en el circuito de Grecia, Hellenic Towers. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! muy colados. Y este rival que tenemos delante tiene la misma moto que nosotros. Como ya sabréis chicos y chicas, dificultad realista, cero ayudas. Estas carreras son muy pero que muy difíciles. El truco en este circuito es acercarse todo lo posible a los muros y cuando tengamos una oportunidad de adelantamiento intentarlo. Aquí por ejemplo tenemos una. Perfecto, sí señor. Conseguimos arrebatar la segunda posición al rival y todo porque nos hemos acercado todo lo posible al muro. Muy bonito adelantamiento, sí señor. Aquí está el truco chicos y chicas, hay que acercarse todo lo posible a los muros y tener mucho cuidado con las distancias. Completamos la primera vuelta en segunda posición, lo estamos viendo fantástico para ser nuestra primera carrera de este campeonato de la categoría Eritage, sí señor. Aquí hay que meter segunda y hacer la curva en segunda. Cuanto más... Sí señor, lo hemos hecho muy bien. Cuanto más nos cerremos a la salida, más velocidad cogeremos. Aquí lo podría intentar, pero es muy muy arrebrado, al menos por ahora. Ahora hay que seguir esperando, porque era muy arrebrado intentar adelantar ahí. Aquí metemos tercera, salimos, metemos cuarta, metemos quinta y aquí cuidado. Cuidado, cuidado, que lo hemos hecho muy bien, pero nos abrimos un poquito. Vamos a perder la posición seguramente. Ahí está. Nos hemos abierto muchísimo, pero es lo que tiene esto, chicas, hay que arriesgar. Hemos arriesgado muchísimo ahí, no nos hemos salido del circuito y casi, casi nos caemos. Nos hemos abierto demasiado, hay que tener mucho cuidado con eso. Reventamos muy bien. Hemos hecho nuestro primer ataque a este rival, que tiene la misma moto que nosotros. Perfecto, sí señor. Conseguimos la primera posición, gracias a ese fantástico adelantamiento por interior de la curva. Hemos rozado el muro. Cuidado, cuidado, que le tenemos detrás. Hay que seguir cerrándole, eso es. Ahora nos cerramos, sí señor. Sí señor, chicos, chicas, conseguimos la primera posición en nuestra primera carrera de este campeonato de la categoría Heritage, rozando los muros en Grecia. Una carrera muy bonita, sí señor, como me puedes saber ahí a la izquierda, opciones de carrera 20%, eso significa que la dificultad está en realista. Muy buena carrera, sí señor, me ha encantado. Hemos arriesgado muchísimo para conseguir la primera posición en nuestra primera carrera de 3 de este campeonato de la categoría Heritage con T1GP, pero tanto, tanto hemos arriesgado que hemos conseguido una grandísima posición con muy buenos puntos que nos va a subir en la clasificación de la sala mundial de este título de simulación del Raiders. Hemos brillado contigo en GP, dificultad realista, cero ayudas, pero el truco en este circuito de Grecia, en esta categoría Heritage, es acercarse todo lo posible a los muros, evitando una colisión, lo hemos conseguido, lo hemos hecho muy bien y gracias a que lo hemos hecho tan bien, hemos conseguido la primera posición en nuestra primera carrera de 3 de este campeonato de la categoría Heritage, sí señor. Bueno, pues hasta aquí el vídeo del día de hoy, espero que les haya gustado, ya sabéis que si es así no te olvides de compartir el vídeo y darle like, puesto que eso me ayuda mucho a seguir subiendo vídeos al canal. Te invito a suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos, ni estas carreras que están haciendo contigo en GP en este título de simulación del Raiders. Y antes de despedirme, chicos, chicas, deciros que todas y cada una de las carreras de este título de simulación tienen su truco, tienen su técnica y tienen su preparación. No es meterse directamente en la carrera y alas, quedar en primera posición, segunda o tercera, sin tocar a ningún rival. En dificultad de la lista, olvidaros de eso. Todas estas carreras requieren una preparación y una técnica especial, es la velocidad y las entradas a las curvas. Si eso lo controláis bien, podéis hacer carreras como las que estamos viendo hasta ahora, profesionales, limpias y muy bonitas. Si os habéis fijado bien, cuando he pasado al lado de los muros, cuando he pasado a milímetros de los muros, no nos hemos tocado con el muro y gracias a que no nos hemos tocado con el muro y mucho adelantamiento limpiamente por el interior de la curva a dos pilotos, casi rozando el muro, hemos conseguido la primera posición. Así que dicho esto, chicos y chicas, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente en el que empezaremos la carrera, nuestra segunda de tres de este campeonato de la categoría Heritage en Nürburgring. Dicho esto, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!